Hola amigos del Rincón del Soguero, como les va en el video de hoy les voy a enseñar a hacer algo muy sencillo, hoy vamos a personalizar nuestras llaves que lo podemos hacer con los retacitos de cuero que nos van quedando y le damos un toque original, es muy fácil de hacer, así que junten esos pedacitos de cuero que le van quedando por ahí a un lado y manos a la obra para ver como personalizamos nuestras llaves. Bueno, para hacer la funda de la llave lo que tenemos que hacer es dibujar un rectángulo en el cuero, le vamos a tomar el ancho, de ancho tiene 2 centímetros y medio, le vamos a dar 3 centímetros para que nos dé lugar a la costura, así que dibujamos 3 centímetros en el cuero. Y ahora le vamos a hacer el largo que tiene 2 centímetros y medio, así que 2 centímetros y medio por 2 serían 5 centímetros. Vamos a marcar los 5 centímetros en el cuero y armar nuestro rectángulo, después que cortamos el rectángulo lo doblamos a la mitad y marcamos bien fuerte, así le cortamos una diagonal para sacarle las orejitas. Nos quedaría así nuestra funda, una vez que tenemos el cuero así, lo abrimos, presentamos la llave y le vamos a dibujar donde le vamos a hacer la perforación. Le hacemos la perforación siempre ayudándonos de un martín para no estropear nuestro sacavocado. Una vez que le hicimos la perforación cerramos el cuero, lo presentamos bien y vamos a marcar con un lápiz donde le vamos a hacer la perforación del otro lado. Ahora le vamos a marcar por donde le vamos a hacer la costura, ahora con nuestra herramienta de marcar le marcamos por donde vamos a hacer las puntadas, pero solo le marcamos de un lado. Una vez que marcamos un lado por donde le vamos a hacer los ojales, lo doblamos, lo presentamos bien, lo apoyamos y lo jalamos los dos cueros juntos. Una vez que está ojalada ya la podemos coser, la podemos coser con la llave puesta o ponerle la llave después. Yo la voy a coser con el punto del guarnicionero, en la descripción del video está el link para que vean como se hace. Bueno, cuando vuelva ya va a estar la fundita cosida y listo, ya está cosida. Una vez que cosemos, metemos la llave en el medio con poco de fuerza y acá está nuestra llave personalizada. Si el espacio entre el agujero y el final del cuero es bastante grande le pueden hacer algún dibujito o poner alguna inicial o lo pueden pirograbar. Si en vez de coserlo con el punto guarnicionero lo quieren coser con costura de borde, vamos a hacer así. Después de que tenemos el rectángulo, lo vamos a dividir a la mitad. El rectángulo era de 5 centímetros, así que lo vamos a dividir a los 2 y medio. Una vez que obtuvimos las dos mitades con una moneda, le vamos a redondear las dos esquinas superiores de este modo. Una vez que redondeamos las esquinas de uno de los lados, lo vamos a presentar sobre el otro y lo vamos a usar de referencia para redondearlas también para que nos queden iguales. Una vez que tenemos las dos mitades redondeadas, vamos a presentar la llave sobre el cuero como hicimos hoy y marcar donde le vamos a hacer el ojal. Una vez que tenemos las dos mitades con el ojal hecho, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento de cuero en los bordes a las dos mitades. Una vez que las dos partes se pueden pegar, las presentamos una sobre la otra, las pegamos, que queden bien superpuestas. Si llega a sobrar algún pedacito por algún lado, se los sacamos. Ahora marcamos por donde le vamos a hacer la costura y por donde le vamos a hacer los ojales. Recuerden, cuando marcamos los ojales en la parte curva, ojalar más cerca para que la costura de borde quede mejor. Bueno, cuando vuelva, les voy a mostrar ya la funda terminada, la voy a coser con la costura de borde del 3 al 1. En la descripción está el link del video para que lo visiten y vean cómo se hace. Bueno, y acá está terminada la costura de borde del 3 al 1. Y ahora lo que vamos a hacer, va, si ustedes quieren, yo sí se lo voy a hacer, es matarle estas puntitas del comienzo. Listo, ahora ya vamos a presentar la llave. Ahí estarían. Dos modelos de funditas para llave, para personalizar nuestras llaves. Bueno, este es un video, como digo siempre, un disparador para su imaginación. Y de paso, ven cómo pueden aplicar las técnicas que yo he mostrado en videos anteriores. Espero que a partir de ahora, ver sus llaves personalizadas. Bueno amigos del Rincón del Soguero, acá se termina un video más. Y como les digo, en todos los videos, si les gustó, denle un like, un me gusta. Dejen su comentario acá abajo, suscríbanse, que es muy importante. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo vuelta y media. Chao.